El proyecto Hidroituango ha transferido más de 45 mil millones de pesos entre el 2023 y 2024 a más de 100 municipios de influencia. Según la ley, las transferencias del sector eléctrico incluyen recursos a localidades en la jurisdicción de embalse, así como territorios en cuencas de los ríos que abastecen la presa. Básicamente nosotros hemos transferido hasta el monto, digamos que la transferencia es pagado, este es corte abril, 45 mil 400 millones de pesos. Los técnicos de Hidroituango reiteran que todo el equipo de trabajo labora continuamente para ofrecer seguridad a las comunidades aguas abajo. Y la unidad de 5 a 8, ustedes ven ahí también el avance de esas unidades, hay dos que van más o menos en el 17% y otras dos que están más o menos en el 10%. Eso porque poco a poco irán progresando en su obra civil, en la montada de los equipos y esperamos que para el año 2027, empezando en febrero con la unidad 5 y terminando en diciembre con la unidad 8, ya estén las ocho máquinas operativas. Los ejecutivos dijeron que si no estuviera funcionando la presa, el país estaría en racionamiento y el precio de la energía sería más caro para los usuarios y consumidores de la energía que se entrega en el territorio nacional. Recordemos que Hidroituango genera el 5% de la energía del país. Hidroituango genera el 5% de la energía del país.